Y la música, y la música, ¿qué pasó con la música? Que bailes la moneda, que goza la moneda, que se mueva la moneda. Vamos a ver a esos champinos con la mano arriba. ¡Bien! 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 Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena